Hola, muy buenas a todos, estamos aquí otra vez con Ico, justo por donde habíamos dejado el anterior episodio. Y... no, 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 no te caigas. Y vamos a bajar por aquí, que habíamos eliminado la cascada esa extraña, con lo cual ahora creo que... Venga, a esto no lo podemos eliminar fácilmente. Ahí se ha venido o qué? Vale. No, todos mientras, pues nada, seguimos empujando esto. Vale. Vale, sube. ¿En serio? Ah, vale, puedes subir tú. Vale, pues sigamos. Se ve un poco mal el juego aquí. Me está mareando incluso al andar, eh. Venga, va, vente, vente. No te den miedo. ¡Oh, coño! Vale, parece que tiene que saltar ella Vale No sé dónde estamos ahora mismo, en la parte del castillo, porque... Yo sé que por abajo he visto que se podía ir, pero... Bueno, a lo mejor era solo animación, no sé Vale, chaval, a subir Ahora No, por favor, para abajo no Ah, mira, aquí podemos sentarnos Venga, a guardar Venga, cuéstate Hay que tener paciencia con este personaje Uff, madre mía A guardar otra vez Venga Sígueme A ver cómo va esto Por aquí podemos... Ey Vamos a escalar por aquí No Y esto Ay, mira, se puede pujar, eh Sí Vamos a escalar por aquí Venga, venga, para aquí Bueno, espérate Que aquí Ah, se han llevado para allá, ¿en serio? Venga Venga, levanta que os voy a partir la cara Uy, está ahí un poco que se va a caer al... Vale Vale Llevo la llevo En serio aún queda uno Bueno Vente conmigo No te va a pasar nada No dejaré que te hagan daño No dejaré que te hagan daño Vale Vale Vamos corriendo Vale Vale A ver dónde estamos ahora Que... Esto es muy extraño Ah, mira Allá abajo tiene pinta, ¿no? Vale Vale Por aquí Vale 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 Aquí que no toquen las pelotas, eh No No A ver Sigamos subiendo Esto es todo para empujar... Te puedes tirar aquí la vida Es peor... Bueno No sé hasta dónde tenemos que subir, pero... Vale, parece que si nos poníamos un poco ahí, subía más rápido esto Vale Vale Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más aún queda Y nos dieron las diez y las once Ay... Cuando estás haciendo estas cosas, dices... Me están tratando como un gilipollas porque me están haciendo... Vale, disculpad que se había quedado parado, no sé por qué Vamos a seguir subiendo Vale Ya estaba para la capturadora Bien, por fin, estamos de aquí La chica, podría ayudar un poquito, no me jodas Mira, ahí tengo para guardar Es lo primero que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer Ah Aupa Madre mía Guardamos Guardamos Gondola ponía ahí A ver No Venga Ey, ey, ey Upa Upa danzo Ostras, ¿en serio? No, me da que ya no va a poder Pero que vamos, que no tiene ni ganas, eh ¿Dónde coño estaremos, tío? ¿Dónde coño está la otra torre esa que tenemos que ir? Creo que está cerca porque si no Vale, subimos Algo habrá que hacer ahí ¿El qué? Pues No lo ve Vale Vamos a seguir subiendo Vamos a seguir subiendo No entiendo que acabamos de hacer Pero bueno En fin Porque No sé No es que le haya No sé Lo hemos empujado fuertemente Una patada Me imagino, ¿no? Que es lo único que Sobreentiendo No sé Venga Lo he visto Lo he visto El fuego Ya He dicho Uy 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 ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Tengo que dejar que se quede en el palito Que veo Sí Venga Pero ¿Por qué no subes? Joder mío Vale Y si quemamos Se me ocurre una idea Un poco loca Un poco loca Pero bueno No sé si se puede Vamos a probar ¿Se puede encender la mecha y tirarlo? No se puede Vale ¿Vale? Vale Vale Listo, ¿no? Está guay, ¿no? Pues si o sea, la dejó ahí a la chica. No sabía que... Bueno, ahora tenemos que hacerle el agupa. Aunque a lo mejor no teníamos que haber dejado a la chica ahí por la explosión, ¿no? No sé, pues acaso... Vale, vamos por aquí. Aquí me imagino que habrá que aceptar en un mongolín un poquito. Vale, jugamos. Vale. Aquí no que se va subiendo esto de aquí. Tiene pinta porque lo he visto de lejos que se pararía aquí un... Ay, mira, hay una cadena. Ay, mira, hay una palanca aquí. A ver. Mira cómo hacemos esto. No sé. No he visto nada aquí, tío. Ay, mira, aquí hay una cadena. Vamos a subir. Ah, vale, y ahora está la cadenita ahí. A ver. Vale. Ah, qué va a pasar aquí. Vale, para upar a la chica. Vale, vale, vale. Uy. Vamos aוק. Vale. Novo. Novo descripción. Novo. ¡Me cago en la puta! ¡Sí, sí, ahí es donde voy! ¡Ven para acá! A ver cuando salga el monstruo este Parece que no sale más ¡Venga! ¡Aupa! ¡Vale! ¿Alguno más? ¡Venga! ¡Aupa otra vez! ¡Vale! 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 ¡Salta! ¡Hija mía por favor! ¡No tardes! ¡No tardes! ¡Madre mía! ¡Si es que no quiero que la secuestren! ¡Si es que es tonta! ¡Venga! ¡Va! ¡Último salto! Venga, vamos Último salto Vale, perfecto Y ahora a ver si hay un sitio de estos de guardar Para no volver a pasar todo lo que acabamos de pasar Mira, estamos justo aquí Solo que encima se ha caído el puente Vale Sí, ya estamos en el último La última puerta Ya estamos cerca del final El siguiente episodio a ver si podemos Zanjar esta puerta Porque no sé cómo O sea, vale muy bien La puerta está abierta O sea, la abrimos Pero como paramos por el puente ese No sé, es algo Y ahí me parece que vamos a tener que hacer Más de lo mismo, ¿no? Porque es una torre pequeña Con el tema este De quemar Bla, bla, bla A lo mejor nos dan un escudo esta vez Ahí a los celdas, no sé La otra vez nos tiraron el Este ¿Vale? Vale Aquí hay una escalera En serio me he caído Vale Estoy echando un vistazo A ver si encuentro Ahí tenemos espada Y esto Vale Bueno chicos Me parece que lo voy a dejar aquí Y espero que os haya gustado Comentad que os ha parecido En el siguiente episodio A ver si terminamos esta puerta Y ya nos quedaría casi el final Supongo Así que Hasta la próxima Chao